Te siento en esta habitación conmigo Notando tu respiración tan cerca Haces que se vayan mis dudas sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta voy Sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me haces sentir Y he abierto mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Y he abierto mis ojos cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar No puede durar el amor 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 Y me cuelo enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Y he abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme, pídeme, pídeme más Noventa minutos no puede durar el amor